En esta parte del municipio, como en gobierno, nos propusimos dotar a San Luis de mecanismos permanentes y no... Sí, aproximadamente fueron 20 las denuncias que se pusieron ahí ante el órgano estatal. Esto en virtud de la conducta constante del alcalde Javier Nava en estar promocionando su imagen en diversos medios. Entonces, es obvio que ese dinero es de todos nosotros y él lo está utilizando a su contentillo. Entonces, ese es el motivo por el cual acudimos el día de hoy al CEPAC. El CEPAC apenas comienza este procedimiento a saber del tema y pues esperemos que le dé celeridad, sobre todo por lo que se está pidiendo, que son las medidas cautelares. Contelares. ¿Ante qué? Pues derivado de esta conducta, como ya se los mencionó. Se ha denunciado también y lo único que es evidente, pues que él está ya en tiempos de pre-campaña. ¿Con qué? Con miras al 2021. ¿En base a qué? ¿O derivado de dónde? Pues del dinero de todos nosotros, con eso lo está haciendo. El día de ayer entrega unos camiones, recolectores de basura y la capital la tiene hecha una porquería. Resulta que ahora le juega al santo, se quiere cubrir en salud y pues hace una entrega a los demás municipios. Lo cual, no estamos peleados en que se apoye. Sin embargo, lo hizo a su contentillo. No se tomó en cuenta el cabildo. Es decir, cada una de las acciones que al día de hoy Javier Nava ha venido realizando es a título personal. Gracias. 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 Gracias.